¿Veo que hay toda una corriente ahora? Ah, sí. ¿De qué? Espero que le diga. Sí, pero yo siempre estoy de acuerdo igual. De gente que deja de comer harinas refinadas. Ah, yo por ejemplo. Sí, sí, yo también. Acabo de dejar de comer harinas. ¿Qué hace? Decía me comió una docena de facturas. Hace media hora dejó de comer harinas. Y para dejar de comer harinas hay que comer harinas. Sí, pero hay una corriente que deja de comer harinas y lácteos. Ah, ¿y de qué viven? Me preguntan. Esto tiene un basamento científico. Si no lo tienen inconveniente se los voy a explicar. Sí, por favor. ¿Quieres sentarse? Sí, muy bien. Gracias. Primero, ¿por qué el ser humano no tiene que tomar leche? Porque como en la naturaleza sucede, pasa lo mismo. No, lo que ocurre. ¿Usted ve un perro grande, adulto, que esté tomando de la madre? No, bueno, no al menos pública menos. No, lo que dice muy bien aquí el doctor en su media lengua, porque es extranjero. Me pidieron síntesis por eso, si no, hablaba dos horas del tema. No tengo ningún problema. Es que nosotros, como mamíferos que somos. Ah, sí, algunos más que otros. Prolongamos la etapa del amamantamiento. ¡Oh! ¿Cómo me gusta prologar? La etapa del amamantamiento. No, prologar no, prolongar. Ah, no, no. Es casi lo contrario. Sí. Más allá de lo debido, entonces, ¿estamos tomándonos leche que no debiéramos? Que no debiéramos. Por eso. Por eso los chinos, que son tan sabios, no toman leche, porque son alérgicos a la lactosa. Esta alergia es decidida. ¿Cómo decidida? El chino, y claro, a uno le sobreviene una alergia sin que medie una decisión. En cambio, el chino decide ser alérgico a algo, por ejemplo, a la lactosa. No es así. ¿No? Yo pensé que era una decisión tomada a instancia del Estado Nacional. Después de los dos años de edad, ya no es necesario tomar leche. Uno toma de bici. A oficio de este programa, la serenísima. Así nunca va a venir. Después se queja de que no tenemos esposo. Claro, por eso. Y las harinas es lo mismo. Se llaman los grandes venenos de la libertad. De la humanidad. Ahí está. No, los cuatro venenos blancos. Sí. Faltan otros dos. Harina, sal, azúcar y harina. No, no, y blanco. Y leche, y leche. Ah, leche. Entonces, leche. Leche. Sal. Norte. No, no. Y leche. Por favor, que estamos brindando un servicio a la comunidad. A partir de ahora la gente va a ser mucho más saludable. Porque va a comprender todo esto que le acabamos de decir. Sí. Y vivirá 200 años. No, porque veo que ahora se hacen las medialunas saludables, por ejemplo. Ah, que es un oxímoro. Que son, por ejemplo, medialunas hechas con... Arina integral. Arina integral. O harina de poroto. Sí. Ah, sí, sí. Yo uso esa medialuna para anotar al truco. ¿Usted se come una regia medialuna? Sí, y su vida comienza a otra etapa. Hay que acostumbrarse. Es verdad que hay que acostumbrar. Que es, y reemplazar, por ejemplo, harina por harina integral, azúcar por azúcar mascavo. Sí. Sal, ¿por qué? Por sal rosa. No, no le pones sal. Sal marina, puede ser. Sí, sal marina. Hay que acostumbrarse, buenas tardes, a percibir los sabores tal como son. Bueno. Sí, pero, ¿qué significa? El sabor a la sal, es la sal. No, pero el sabor de la sal no lo perturbe con la sal. Por ejemplo, usted come una hoja de lechuga. Sí. Acostúmbrase a disfrutar de lo sabrosa que es una hoja de lechuga. Bueno. Lo que pasa es que nosotros no la percibimos porque estamos... Estamos dormidos. Estamos dormidos y quemados por el chimichurro. Sí, narcotizados por el chimichurro. Por el coso, el... ¿cómo se llama? La mostaza, la bayonesa, etc. Todos esos condimentos que son tapaderas de gustos. Por eso hay una nueva reglamentación que en los bares, restaurantes, hay que pedir aparte la sal. No está en la mesa. Sí, pero no se cumple... Mozo, por favor, tráigame sal aparte. No se cumple en ningún caso, vio, esa reglamentación. Yo ni sabía que existía, así que... Sí. No hay que poner la sal en la mesa, está prohibido. Lo mismo con el azúcar. Traen el café. Por favor, me trae azúcar. Y el tipo va ahí, bueno. ¿Qué pedo? Lo mismo con la harina. Y el resultado, cual es, que tardan más. Sí. La harina y el otro, como era, y la leche. Tráigame un café con leche. Muy bien. Le traen el café. Y el mozo le queda aquí. Y la leche, ahora sí. Y le digo, se le pone azúcar. Me la traigo, pero corre bajo su responsabilidad. Sí, sí. El mozo tiene que dar un pequeño discurso también. Me traigo la leche, pero la leche es uno de los cuatro elementos blancos, que son fuego, tierra y... No, eso es otra cosa, señor. Eso es otra cosa. Bien. Bueno, vamos a la parte conceptual de este programa. La semana que viene estamos acá, jueves y viernes. Acá, acá, todo el tiempo. Ocho de la noche. Sí, sí. Usted lo sabe, Venezuela 3.30. No es Venezuela 3.30, efectivamente. No es Venezuela 3.30, efectivamente.